Es una pasión indiscutible de estar parado hasta sonando el himno y esa sensación única que nos genera a todos. Si vos me preguntás cuál es el objetivo y que el mundo entero nos vea y que, por sobre todo las cosas, que nos vean todas las chicas que quieren jugar al volei en Argentina y que haya cada vez más chicas que quieran jugar al volei. Más que una responsabilidad, es un orgullo de que tengamos un nombre, que tengamos algo que nos identifique y con el cual el resto de las jugadoras del país sueñen y tengan ganas de estar. Por ejemplo, justo ayer me mandé un mensaje a una chica que me decía cómo hago para estar ahí donde estás vos. Entonces es ese orgullo de decir, bueno, están soñando y están trabajando por algo que, nada, que si uno se esfuerza lo puede llegar a conseguir. Como jugadora, yo hace muchos años estoy en Europa y vuelvo cada año a la selección y es diferente, ¿no? Y siempre decimos, mismo cuando hablamos con los chicos también, volvemos por amor a la camiseta, amor a representar, amor a cantar el himno. Para mí es un amor incondicional que lo voy a tener siempre. Las Panteras saben que, más allá de que está claro que es un equipo que toda la vida puso mucha entrega, mucha garra, tiene una afición que la sigue a todos lados, necesita estar más arriba a nivel internacional. Hace rato que nos venimos preparando para esto. Me viene también a la cabeza la clasificación, lo que fue, fue hace bastante. Entonces, nada, recordar todo eso, todo lo que venimos laburando, que nos merecemos ir y que nos merecemos ir y hacer un buen papel. Con muchas expectativas, feliz de estar siempre. A mí la selección me pone siempre la piel de gallina, es la camiseta que más amo vestir. Así que, feliz, feliz de poder estar. El Juego Olímpico va en 12, solamente que nosotros somos privilegiados por poder ir por segunda vez consecutiva. Bueno, hay que aprovecharlo de ese lado. Que más chicas jueguen al volei, y después ver cuántas altas juegan, cuántas bajas juegan, pero que jueguen bien. Y de ahí que las divisiones inferiores crezcan y que ojalá las Panteras un día estén entre las 8 o 5 mejores del mundo. Es algo que no se paga, es algo que no tiene precio. Es un lugar donde nosotras y, bueno, todos los que representan el país tenemos la posibilidad de estar y hay que valorizarlo de esa manera. Es algo que nadie puede pagar y estar ahí en ese momento representando. Es algo que nos ganamos y que lo merecemos, me imagino. Yo no tengo la suerte de jugar el segundo si todo va bien y lo disfrutaré también de otra manera. No va a ser lo mismo que el primero en Río. Aclaro que la experiencia como jugador es única, digamos. Esa sensación es irrepetible. Creo que igual todo deportista lo sabe, aunque no lo haya vivido, porque todos quieren estar en un Juego Olímpico. Se me vino a la cabeza la sensación de después de Río, que fue, me estaba yendo y fue, quiero volver en cuatro años. Era esto, como que fue tan bueno que quiero volver en cuatro años. Para mí era el sueño, el sueño de cuando era chiquitita, era jugar un Juego Olímpico. Así que yo estaba muy feliz. A la vez estaba muy triste que haya terminado porque pasa muy rápido, como te digo, cuando disfrutamos las cosas de esa manera y uno es tan feliz haciendo lo que ama, se pasó muy rápido. Es especial porque es un nuevo Juego Olímpico. Raro, raro, porque no va a tener ninguna de las particularidades hermosas que tiene ese Juego Olímpico. Pero bueno, no deja de ser algo especial y algo hermoso y muy gratificante poder haber logrado la clasificación. Dicen que lo que se hace esperar vale la pena. Así que esperemos que sea así. Estamos trabajando muy duro. Tenemos ahora, recién esta semana, el equipo completo. Así de nada, súper motivadas todas. En el momento que dijeron, bueno, tenemos que entrenar, era también incertidumbre saber, bueno, venir a cenar, cómo entrenamos barbijo acá, barbijo allá. Pero al fin y al cabo somos afortunados y tenemos la suerte de poder vestir la celeste blanca que, como vos dijiste, para mí es la más linda de todas. Y el año pasado lo extrañé porque siempre que terminás la temporada en Europa decís, ay sí, la selección, vuelvo, vuelvo. Y este año no pude ni volver a Argentina, ¿no? Entonces, bueno, creo que se disfruta un poquito más que otros años poder volver a estar acá. Las panteras más grandes, la palabra pantera lo tienen muy arraigado. Entonces, les comunican, les transmiten muy rápido a las más jóvenes lo que es estar en la selección mayor. A su vez, las más jóvenes piden pistas rápidas también, porque hay jugadoras jóvenes que ya juegan en equipos buenos a nivel internacional. Entonces, las más grandes también sienten que viene un recorrido abajo que, bueno, que las más grandes se tienen que mantener. Y mi discurso es, además, que el gole femenino debe crecer en las bases para poder estar más alto en el internacional. Tenemos que ajustar, tenemos que lograr. Nuestro juego tiene que ser más rápido, más prolijo. Tenemos un montón de cosas que trabajar en poco tiempo, pero la motivación está. Ahora falta ajustar y en cada entrenamiento dejar el máximo. Yo le puedo dar todos los consejos, todo lo que yo viví, cómo yo lo sentí, pero cada una lo siente y lo vive a su manera, ¿no? ¿Le salió bien? ¿29? 130. Surfe. ¡Correcto! No. Ahora no me acuerdo nada. Fui, fui a Japón. Fui con la tarjeta. 24. 23. Arigato. O eso es chino. No, estoy bien. Arigato, Kosaima. No sé. Arigato. Arigato. Rusia. Ah, 12. ¿Cuatro? Muy bien. Correcto. Sí. No, no, ahí me tobló. Ey, me fue bien el pimpón o qué. ¿Gané o qué? Vamos todavía. Si bien hay una conjunción, bueno, las jugadoras grandes están con ganas de seguir creciendo porque saben que las jóvenes vienen y las jóvenes empujan cada vez más para estar. Estoy muy pensando en el ahora, en el llegar bien, en que tenemos que trabajar mucho, ajustar un montón de cosas con el equipo, pero sí, me imagino que Tokio va a ser lo que es Japón. En todo, he pensado en cada detalle, va a haber un montón de... va a ser un juego olímpico de la hostia, como dicen en España. Espero que pueda seguir estando un par de años más. Creo que todavía tengo para darle mucho a la selección y es parte también del legado que quiero dejarle a las más pequeñas. Así que mientras pueda estar y esté en condiciones y sea útil para el grupo, voy a intentar estarlo. La Pantera tiene un grupo en un juego olímpico que es un grupo con los cinco mejores del mundo. Un grupo muy difícil. Y por supuesto soñamos con pasar una segunda rueda, pero la realidad es que es muy complicado. No es solamente estar en el mejor nivel sudamericano, sino que siempre ir apuntando allá a los equipos de Europa, que son equipos muy grandes y que es ahí donde nosotros tenemos que dirigir a nuestra meta. Pienso ese momento de subir el avión, un poco de melancolía, de tristeza, se acaba otro ciclo olímpico, ¿no? Y bueno, tenés que pensar, bueno, ahora van a ser tres años para el próximo. Pero creo que una satisfacción muy grande, sin lugar a dudas. Tampoco quiere decir que no vamos a intentar ganar, digamos. Porque si no parecería que vamos a cumplir solamente con el objetivo de jugar. Hay muchos equipos o muchos deportes individuales que nos sueñan con una medalla porque saben que están muy lejos, pero sin embargo intentan hacer su mejor marca o en otro caso hacer su mejor partido contra Estados Unidos o contra China para decirles, mirá que estoy cerca, mirá que en un par de años más puedo estar en tu lugar. Van a encontrar mucha entrega, van a encontrar la garra de las Panteras y la gran emoción de volver a jugar juntas después de ahora un año y medio. Así que nada, nosotros siempre, yo siempre agradezco al público porque están siempre ahí con nosotras. Después de cada derrota y cada victoria, lo que sea, esperemos que se sienta ese aguante también. Bueno, cada vez que se levanten a ver a las Panteras en Tokio van a ver mucha entrega, mucho amor, muchas ganas de vestir la camiseta y representar al país de la mejor manera. Los esperamos a todos, sentimos su apoyo, constantemente, vamos a estar muy lejos, así que los necesitamos cerquita y gracias por estar siempre. ¿Listo? Ese ping-pong me ha matado. Bueno, lejísimo. Dígate de un ping-pong que pudiera un poco. ¡Correcto!